Días de cobertura ininterrumpida a través de Milenio, Telediario, Telediario y Milenio, estas cadenas hermanas, pues llegamos al final de esta transmisión especial. Por supuesto vamos a seguir informándole todo lo que sucede en un proceso electoral a esta Meta 21, pero le agradecemos muchísimo que nos haya elegido como su elección para estar informado respecto a los procesos electorales en sus estados, en toda la república y a nivel federal. Somos un equipo grandísimo, grandísimo de Milenio y de Telediario que hizo posible que nosotros estuviéramos aquí largas jornadas con la información más actualizada y por supuesto con los personajes. En esta pantalla estuvieron todos los personajes. Gracias Jaime. Gracias a ustedes, felicidades y bueno pues a seguir trabajando por este país. Gracias a todo el equipo y felicidades. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.